¡Hola! Oigan, pues ahorita voy a hacer mi maleta porque mañana nos vamos a Colombia. Me acabo de salir de bañar. Por ahí está mi maleta y pues a ver a qué hora me duermo hoy porque ya saben que no duermo cuando viajo. Y este viaje me tiene muy, muy, muy nervioso. Así que, vamos a empezar. ¡Buenos días! Oigan, pues vamos llegando al aeropuerto y pues nada, ya nos vamos a Bogotá. Es la siguiente parada. Pues vamos tarde. 8 hojas después. Voy a empezar la comuna colombiana. Ahora toca buscar el equipaje. No, fue malísimo. ¡Vengo! Ya lo encontré. Ahora sea argentina. Ok, ya salí y tengo que esperar a algún cartel que diga en Framundo, pero yo no veo absolutamente nada. Ahora sí, ya tenemos número colombiano, ya tenemos datos, ya tenemos red. Y ahora vamos a buscar la salida porque no estoy entendiendo absolutamente nada. Y como buena mexicana traigo un ritmo muy acelerado y aquí todos son tan tranquilos. Vamos a ver qué pasa. Mucho, mucho más tarde. ¿Qué hacen los tíos en mi video? ¡Hola! Por favor, que seamos equipo y no contrincantes. ¡Siempre! ¡Créelo! ¡Créelo, bebé! ¡Claro que sí! Sí, tenemos equipo, tenemos equipo. Me están mintiendo. Me están mintiendo, yo lo sé. Ya estoy cambiada. Y nada más de sentir que ya estoy cambiada me estoy muriendo de miedo. Por ahí ya está la reviva y hermosa de nena. Divina, divina. Yo quiero un espejo para verme, pero no sé qué vive hay. Bueno, pues nada, es esto. Me siento rara, esto está más apretado que nada. Pero bueno, íbamos a tener esto que seguramente me lo tendré que poner en algún lugar del cuerpo. Agarra el de mota. Agarra, sí, ya lo quieren. No, son de mota, pero bueno. ¡Qué tal, mi bebé! Son de mota. ¿Dónde están? Ya nos vemos. Nos piden que venga a buscar la lavada. ¡Buenos días! ¡Hola! Sí, sí, yo la vi, la vi. No te preocupes. ¿Están emocionados? Muy emocionados, nerviosos. ¿Y pero no los había pedido? ¡Ja, ja, ja! Oigan, pues esto parece algo muy bonito. Una locación muy normal. Traigo asco desde ayer en la noche y no sé si son por los nervios o simplemente me siento mal. Se llenan de barro, se llenan de pan con agua. Ahí se te va a ir cayendo tu maquillaje, entonces no sé si ya... No, mano, yo regresé a la secundaria con él. Bueno, la secundaria, la primaria, Dios mío, parezco de seis años, chinga. Oigan, pues así desperté. Ah, ¿verdad? No, claramente ya pasé por maquillaje. Primera etapa es para las entrevistas y después me van a cambiar el maquillaje. Pero, pues esto va a terminar... mal. Ya lo sé. Vamos a pasar por todo. Ah, se va a poner bien. De verdad, me siento como cuando tenía seis años y yo me peinaba. Ay, aquí está mi claquete. ¿Está bien? I'm fucking ready. Al día siguiente... Oigan, pues ya me salí de bañar, por lo mismo no tan bien. O sea, sigo teniendo como negro aquí, negras las uñas. Les voy a platicar. Ya aquí, acostadita. Ahorita me voy a poner la pijama. Pero estuvo cañón. O sea, no sé el reto, pero me di hipotermia. Se me contrajeron los músculos, se me contrajeron las venas. Me aguanto el cuello y la espalda. La espalda hasta la espalda baja. Siento que me va a arreglantar la cabeza. Y no podían regresarme ni mi oxigenación, ni el calor al cuerpo. Fue una locura. Entonces, pues sí, la pasé muy mal. Al final tomé la decisión de no seguir en la competencia. No solo por mí y por mi bienestar. Y porque la verdad, físicamente no podía seguir. Sino porque iba a ser en pareja si no quería joderle a otra persona su juego. Me acabo de salir de bañar, me voy a vestir y van a venir a empezar a checarme para que todo esté bien. Al lado me meto con un amigo que... No ganamos, pero ganamos amigos. Yo lo amo. Dicen que todo me lo dedico a mí al final. Güey, soy muy feliz. Con todo mi corazón y amor. Amigo, pero en México nos vamos a seguir viendo. Obviamente, para la fiesta. Adiós. Oigan, pues acabo de salir. Me hicieron una placa de tórax. Me pusieron una inyección que me dolió. Más la inyección que la cabeza y los oídos como me dolían. Nada, es para chequear que todo esté bien. Y pues ya hice check-in en la aplicación para volar. Pero también el doctor va a decir si puedo volar o si no puedo volar. Así que nada, les aviso. Oigan, lo único que puede hacer es salir del hospital y comer algo. Y es una almojábana. Rima de guayabá. No sale nada delicia. Muy bueno. Oigan, pues vamos. Camino al aeropuerto. Espero que lleguemos. El vuelo tengo que abordar a las 4 y media. Y en teoría dice que llego a las 3.48. Estamos haciendo hasta lo imposible por llegar. Pero es que en Bogotá hay un tráfico que creo que está peor que México. Estoy nerviosa porque el hermano ahorita está como cursando. No sé cómo vaya, pero espero que verán. Lo logramos. Bueno, a la mitad. Ok, nos chequen temperatura antes de entrar a México. Y estoy buscando a ver si veo alguno de mis compañeros de inframundo para saber cómo se sienten de llegar ya a México. Oigan, pues ya estoy en mi casa. Ya me bañé. Me acabo de quitar la tierra de los pies oficialmente después de 4 días. Aunque ustedes no lo crean. De verdad es que fue una experiencia increíble. Me la pasé padrísimo. Creo que sin duda alguna lo volvería a hacer. Y ahora sí ganaría. Pero sí, manejas muchos, como muchos sentimientos. La frustración, la emoción, la felicidad, el sentirte derrotado. No sé, muchas cosas. Pero de verdad es que me la pasé increíble. Después de todo el rollo de la hipotermia y eso. Haberme quedado como más tiempo. También estuvo bonito porque pude convivir más con mis compañeros. Y nos agarramos un cariño bien bonito, como lo pudieron ver en los videos. Y nada, estoy feliz, estoy feliz de estar ahí en casita. Porque si seguía comiendo empanadas y almohabanas iba a terminar como 50 kilos arriba. Pero de verdad es que me gustó. A pesar de que no conocí Colombia, como yo lo hubiera querido conocer. Porque fui a Colombia y no pude bailar una salsa y eso no puedo creerlo. Pero voy a regresar. Me divertí mucho. Lo disfruté mucho. Pero también ya necesitaba regresar a casita. Espero que les haya gustado. No se les olvide darle like, compartir, suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye.